Bueno amigos, bienvenidos a un capítulo nuevo de GTA V Online amigos, estamos llegando a Paleto Forest amigos y... Ojo eh, que se viene un pedo eh A ver, me está invitando a que me suba eh ¿A dónde vamos perro? Me está raptando el compa amigos eh Nos falta poco ¿Nos llevas a tu casa marica? No marica, nos llevo a mi pueblo Oh, tu pueblo marica Adiós perro Lo siento amigos, pero Estás bien pendejo, bien pendejo Me suicidé amigos, el perro era mi amigo amigos, ese perro era mi amigo Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, no era mi intención eh Ah, maldita sea Eh, lo siento perro, no era mi intención, pero pues es que A ver amigos, como todas las misiones de Dax, hay que robar esto Y una vez que lo robemos Hay que pegar fuga amigos, oye creo que el perro se va a vengar de mi eh A ver, maldita sea, no sabes manejar o que, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde vas? Baja A ver, rápido amigos Todo bien El duro Muy bien amigos, todo bien, ahora si Está, oye, ese ya se está robando mi carro eh ¿Dónde vas perro, dónde vas? Espera, 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 espera No, le tengo que hacer algo amigos eh Ah, es tu mecha amigos Ay, que putazo se dio este cabrón Y sobrevivió el compito ahí amigos, sobrevivió eh Ven acá perro Ahora maldito Amigos Me pegaron la atropellada en mi vida ahí Se robaron ya mi carro amigos eh Eh, estúpido, vuelve Aquí Para, 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 no Eso no me lo esperaba Eh, que carajo está pasando amigos eh, que carajo está pasando A ver De todos el blanco me llama la atención amigos Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ah, ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó Después de todo el desmarque que acaba de suceder Vamos a hacer la misión, amigos Vamos a hacer la misión, amigos Porque es la tercera o la cuarta Me parece que son de las de DAX, amigos Y vamos a desbloquear las mejoras en el laboratorio de ácido A ver, ya estamos llegando, amigos Y espero que esto se ponga interesante Y espero que haya salseo en esta misión, amigos Se me están acabando las baterías del control Muy bien En pocas palabras Hay que romper madre Y esta policía, ¿qué, amigos? Creo que es mi compa, amigos Es el que maté, ¿no? ¿Me va a golpear? Ven, pues Ayúdame Ayúdame con la misión Voy a morir, amigos Voy a morir Voy a morir No, 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 no Corro, 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 corro No se murió ¡Ojo! Amigos Voy a morir Voy a morir, eh Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir No, 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 no Bien esquivado Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ojo, eh Lo quería matar, amigos Ya me morí, amigos Me morí, me morí Amigos, me morí A ver Ay, amigos, a ver Hay que hacer la misión, hay que hacer la misión Amigos ¿Dónde quedé? Quedé Quedé cerca, amigos Quedé relativamente algo cerca Y voy a hacer la misión vía terrestre Muy bien Le robamos el dinero a este perro Corremos por aquí, amigos No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, 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 claro, claro Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ojo, eh, que lo veo con ganas de regresar Y darme Darme más guantazos, amigos Pero no, a ver Hay que infiltrarte Cogemos un arma, amigos Y es por aquí Vamos a ver Vamos a ver Que nos separa el destino, amigos Vamos a ver Que nos separa el destino Oye Al compa ese, amigos Vieron Le aventé un C4, amigos Y no explotó, eh Oye Esta misión ya la había hecho, amigos Esto ya es pasado Se está quemando, amigos Oh, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Se está quemando, amigos Amigos, todo el laboratorio se está quemando Esta historia continuará